hola amigos cómo están empezamos la semana con noticias tristes noticias duras pero alguien tiene que darlas están entrando están llegando a estación central siguen llegando mejor dicho estación central buses llenos de inmigrantes directos de colchane llenos pasan por su casa es más de hecho el día de hoy lunes 16 de enero acaba de salir las noticias que un bus que venía de colchane lleno de inmigrantes volcó cómo siguen entrando si son ilegales quién financia esos buses porque si les permite entrar siguen llegando a el centro de santiago pero en el norte ya son parte de del paisaje ya hay menos chilenos que que inmigrantes en su propia tierra por interno madizaron yo no quise dar el nombre de la persona por respeto me acaban de informar que en iquique ya van más de cuatro asesinatos y estamos en recién en el día 16 de enero cuatro asesinatos no estoy diciendo que todos los inmigrantes son malos porque algunos son muy buenos muchos años nuestras marchas pero no sólo eso aunque sean de izquierda de centro muchos vienen a trabajar muchos son buenos pero ya ya llegó un momento en que da lo mismo si son buenos o no lo siento mucho los que están ya que entraron pero no podemos permitir que sigan entrando y no solamente están entrando sino que pescan un bus llegan con plata nadie sabe que los financia directo a santiago o hay quique o al norte o al sur da lo mismo santiago no es chile santiago no es chile siguen entrando y la semana pasada este gobierno cobarde negó el estado de excepción y alguien por ahí me dijo que era culpa de la derecha por no quererse asentar por una agenda de seguridad a ver yo a la derecha la voy a criticar siempre por cobardes pero esa agenda de seguridad no tiene nada que ver con lo que está pasando porque porque ya existen leyes de inmigración en chile hay que aplicar lo que ya está hay que aplicar lo que ya está ahora en chile el inmigrante que ingresa por pasos no habilitados se considera un crimen y tiene que devolverse y eso ya existe ya existe no lo aplican porque a la izquierda le interesa el caos chiquillos y si ustedes piensan que no están viviendo bajo una roca fuerza chile fuerza hasta luego